Estamos listas para conversar con Andrea Vera, que nos acompaña en este espacio, y también desde el colectivo Bordando la Ternura, nos acompaña Verónica Alviar. Muchísimas gracias, colectivo Bordar la Ternura. Y aquí les vamos a contar y les vamos a explicar un poquito del trabajo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con la violencia de género, que tiene que ver con los femicidios que en nuestro país se registran y que son muchos porque cada vez es más frecuente y se ha reducido el tiempo en el que una mujer es asesinada víctima de la violencia machista. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá, además con este trabajo que yo admiro muchísimo porque el trabajo que ustedes hacen no se detiene y además es un trabajo en el que le ponen todo el alma, todo el corazón porque bordar estos nombres junto a las madres muchas veces de las víctimas de violencia no es fácil. Muchas gracias por estar aquí, Andrea. Hola, Sofi, buenos días, gracias por tu apertura. Así es, hace varios meses conocí al colectivo Bordando la Ternura, al cual me incluí. Y en este transitar, porque uno tiene que transitar desde el espacio que tú te sientas correcto en el tema del activismo, encontré la reivindicación del bordado junto con Vero, que ahora está pues abanderando la manta de feminicidios. Esta será presentada en el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y cabe recalcar que venimos haciendo un trabajo, son 800 nombres que tenemos que bordar, así que hoy es la invitación para todas y todos que nos quieran acompañar a ayudarnos a bordar en un espacio que tenemos permanente junto con Vero. Vero, qué duro es ver de pronto en una de estas telitas bordadas el nombre de alguien que conoces, o el nombre de estas mujeres que han sido víctimas de violencia. Usted conoce seguramente a alguien que se llama Isabela. Pensar que cualquier Isabela puede ser la Isabela que está aquí, en este nombre, que ha sido víctima de violencia. ¿Cómo han procesado ustedes también eso? ¿Y cuál es el sentir de bordar los nombres de las víctimas de feminicidio en el país? Ali Pundramashi, Sofía, buenos días con todos. Les agradezco mucho este espacio, y es muy importante visibilizar y honrar los nombres de las mujeres que ahora nos faltan. Estamos bordando todos los nombres de las mujeres que han fallecido desde pandemia hasta la actualidad, hasta septiembre. Y solo así como un dato general, desde enero hasta septiembre de este año, llevamos más de 230 nombres. Y la lista puede seguir sumando, y puede ser un número muy grande. Pero creemos que hay que honrar los nombres de cada una de esas mujeres que pudo ser alguna amiga, hermana, compañera, prima, abuela. Creemos que todas estas mujeres deberían no solo ser parte de un número en un papel, sino ver. Y la manta nos ayuda también en este espacio de sanar, de liberar toda esa emoción de a veces injusticia, frustración, ira, rabia. Pero también con mucho amor, ir bordando y darle ternura a esa mujer, de recordar qué le gustaba, qué colores formaban parte de su vida, símbolos que su familia recuerda. Entonces, con mucho amor, tratamos de bordar, que las agujas, los colores, los hilos sean parte de esta terapia. Porque el bordado hace, aparte de ser una técnica antigua que nos une siempre, vamos a tener un vínculo con tías, abuelas, madres. Entonces, creemos que es una forma también de liberar, de soltar con amor y de recordarle con mucha ternura a quienes nos faltan. Bueno, André, ¿cuánto tiempo llevan haciendo esto? Me dicen desde la pandemia. ¿Cómo ha sido el recolectar estas historias? En nuestro país, si vamos a las cifras que tiene la Fiscalía, dice que son muchas menos las víctimas de femicidios. El trabajo de las organizaciones sociales es el que reivindica realmente las vidas de las mujeres que han sido asesinadas por motivos de género. Bueno, las estadísticas las manejamos con Fundación Aldea, ellas han sido las que nos han mandado los nombres de las víctimas de violencia. Hay muchos casos, en este caso tenemos las personas que denuncian, ¿sí? Hay otras personas que no denuncian, por lo tanto no van a poder, no vamos a poder saber sus nombres. También hay muchas mujeres que a mí me ha llamado la atención que a veces dicen sin nombre, o sea, no logramos, reconocemos a la víctima, pero no logramos reconocer su nombre para darle un espacio y honrarlo, como dice Vero. Ha sido un proceso, cuando yo recién vi la manta dije, oh, quiero mi nombre ahí. Yo pensé que era una manta, que todas vamos a unirnos y a abordar nuestro nombre por el tema de la lucha, pero no, ya cuando me contaron la historia, es muy fuerte ver los nombres de amigas, ver los nombres de abuelas, ver los nombres de, hasta tu propio nombre está ahí. Sí, claro. Entonces, es una lucha muy fuerte, pero a la vez es muy hermosa, porque vamos bordando, hilando, recordemos que la aguja y el hilo es el principal instrumento de trabajo desde nuestras ancestras. Todas en su momento hemos cogido una aguja y todas en su momento hemos cogido un hilo. Entonces, esto que lo venimos haciendo es muy reivindicatorio para todas. ¿Cuántas mujeres están involucradas en este proyecto y cómo han acogido en las oportunidades en las que han tenido a las madres? Por ejemplo, yo vi cuando se recordaba un año del asesinato de María Belén Bernal, vi a Elizabeth Otavalo también bordando su nombre y qué fuerte, qué impresión tan grande el verla, pero abrazar este pedacito de tela para ella era importante. Es importante. ¿Cuántas mujeres están involucradas y cómo ha sido este proceso de encontrarse con las madres? Esto ha sido un encuentro en un lugar muy cariñoso, de seguridad, de liberación, como decía antes, y puede ser distintamente, ¿no? Como podemos tener una convocatoria de cinco personas que tal vez conozcan a las víctimas o tal vez no. Y también cuando nos reunimos, así actualmente tenemos una lista de más de 150 participantes en convocatorios desde el 2022. Entonces, ha sido una manta cobijada y abrigada por todos los que conocen a sus víctimas y también que no. O también de honrar a esa compañera, a esa amiga que tal vez no denunció. Eso también nos ha ayudado a ir conectando, ¿no? Con sus sentires y liberando toda esta carga emocional, a veces de rabia, odio, pero saber que desde algún lugar en el firmamento ella ve que está junto a sus otras compañeras, que esta manta va a acompañarnos en las distintas marchas, que va a salir, que se va a visibilizar con los hilos y colores, es impresionante. Esta manta de cuadros lilas, verdes, tiene una convocatoria abierta a todo el público que se sume a esta lucha. De no esperar que perdamos a una de nuestras mujeres, sino que seamos recíprocos y empáticos con esta lucha. Es importante este trabajo y este activismo. Yo siempre le admiro mucho a la Andreita también porque siempre está en todas las movilizaciones, siempre busca la forma de estar, ¿no? A veces uno en redes sociales se manda su mensajito, está tratando de generar conciencia en el sitio de trabajo donde se encuentra y demás, pero no siempre sales y te tomas las calles y es importante tomarse las calles y reivindicar con estos nombres, con estos bordados, a las víctimas de violencia en nuestro país. Sí, es una invitación a que estemos siempre desde nuestros espacios y de nuestras tencheras, pero siempre que haya una movilización nos podamos sumar, así sea 10, 15 minutos, es importante tomarnos los espacios para alzar la voz porque solo así nos van a reconocer. Para las mujeres no es nada fácil, vivimos tiempos difíciles en el tema de violencia, entonces alzar la voz, por más que incomode, esa es la invitación que les venimos a hacer. Y alzar la voz desde el bordado, créanme que es más hermoso porque es un espacio que van a encontrar, donde nos encontramos acompañadas, donde todas en su momento hemos vivido algún tema de violencia, de género, de cualquier tipo de espacio, y también donde vas a ver que bordar el nombre de una amiga que tal vez ya no la está, va a ser muy, muy, muy reivindicatorio en este tema y quedará plasmado porque el hilo va a quedar plasmado por muchos años, no como cuando a veces hacemos una pancarta que no la estoy invisibilizando tampoco, pero se queda ahí en la pancarta, ¿verdad? El hilo permanece y va a permanecer por muchos años. Luis Guerra nos envía saludos, dice a Verónica y Andrea, querida Sofi, también tejiendo ternura desde la memoria de las ancestras en contra de la violencia o de las violencias ejercidas también por el Estado-Nación en contra de las mujeres, así es que se levanten más voces, nos dice. Y ahí están las chicas repasando cada uno de los nombres. Isabel es el nombre de mi hija, para mí ver esto es muy fuerte, es muy fuerte. Mireya, usted conoce seguramente a alguien que se llama Mireya, o que se llama Clara, o que se llama María Belén, que se llama Lady, que se llama Leti. Tantos nombres, tantas historias que hay que decir que no son números, pero son realmente historias que contarlas es importante, que decir y reivindicar la lucha de todas las mujeres a favor de una sociedad más pacífica, una sociedad que realmente sea de bienestar para todos y todas en los que se pueda vivir. Muchísimas gracias, chicas, por acompañarme el día de hoy. Quiero que hagan la invitación para que sigan bordando con ustedes, para que nos sumemos, yo no sé bordar, pero quiero aprender. No necesitas experiencia, el bordado no tiene que ser perfecto, y te lo digo desde mi espacio, que me criaron en un espacio educativo, sabiendo que tenía que ser un bordado y unas puntadas perfectas, en bordar la ternura, entendí que no es así, sino que es a tu ritmo y a tu tiempo, y la invitación queda abierta para este fin de semana, 27 y 28 de octubre, en la Emancipada, en el Centro Histórico, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en las calles García, Moreno y Venezuela, y Rocafuerte, perdón. Ya, la invitación, desde el corazón, ¿qué les dirías a las mujeres a que se unen? No solo mujeres, sino hombres, también niños, hemos tenido una convocatoria de que los hombres también piensan de que no esperemos que mi hija, mi hermana, mi mamá fallezca o sea víctima de violencia para recordarla. Entonces nosotros creemos que el bordado es una herramienta de cuidado comunitario y actualmente es el camino para seguir haciendo esta mantita con mucho amor, ternura y es siendo un encuentro de amor, también de seguridad. Así que les invitamos a todas las personas, no necesitan tener experiencia, pero sí ese amor de unirse a la lucha. Entonces les esperamos, vengan con su aguja, su tijerita y aquí tenemos las telitas y los colores y sobre todo mucha paciencia y muchos desbordados con mucho amor para que se siga honrando la memoria de muchas mujeres que nos hace falta. Entonces la manta se llama No hay paz sin justicia y actualmente forma parte de la agenda de Octubre No Violento y nos estamos preparando para el 25 de noviembre salir a la gran marcha con todas las mujeres. Eso es importante, que esto es preparándonos para el 25 de noviembre y preparando al país para erradicar la violencia, porque cuando las mujeres denuncian, hay que decir también que esto, el tema de la violencia es un proceso también, muchas mujeres no es que, no siempre, porque hay casos también, no siempre son asesinadas en las calles por alguien que no conocen, la mayoría de los casos son asesinadas por alguien que conocen, por alguien a quien le dieron su confianza y es un círculo y se vuelve algo más y más fuerte cada vez, es decir, es una violencia prevenible, ¿no? Entonces también decir esto porque hay que buscar que este país elimine, redique la violencia contra las mujeres y que cuando ellas denuncien, no sean atacadas como ha ocurrido siempre. Sí, que se les escuche en los espacios. Gracias, Sofía, por la invitación y quedamos cordialmente invitados. Todos, todas, por favor, a estar. Muchas gracias y les esperamos este fin de semana. Gracias. 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 Gracias.